¡Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Faul y Cuenta TV! Los invito a que visiten el portal www.faulicuenta.com, el portal del básquetbol nacional. Seguimos platicando aquí con Modesto Robledo, presidente de la LNVP, presidente de Ademeba. Doctor, la situación del básquetbol varonil, sabemos que por popularidad, por importancia, por el simple hecho de la referencia que tiene el sector varonil, se logra esa gran medalla en plata, de plata en Juegos Panamericanos, después de un buen de baches, me queda clarísimo. Con un entrenador, Sergio Valdeolmillos, que hizo un excelente trabajo. No se clasifica al premundial en el centro básquet, regresa Pep. Ese Pep Claros que trabaja bien, que hace conjunto, pero que desafortunadamente los resultados no se le han dado. No calificamos al premundial, no calificamos al preolímpico. La estadística no le va al señor Pep Claros. ¿Qué pasó con Sergio? ¿Por qué no regresó Sergio? Sergio Valdeolmillos se pensó en darle continuidad a Sergio. Ahora, el entrenador que conocía más a los jugadores mexicanos era Pep Claros. Se le dio la confianza, se le dio todas las facilidades. Él dijo, no quiero giras de andar ranchando, no quiero giras de andar en los pueblos. O sea, quiero un lugar de concentración. Se delega por parte de la Liga de Ademeba a la organización Pioneros, que dio todas las facilidades, una preparación de primera, con un torneo en Venezuela, contra Argentina, contra Brasil, contra el propio equipo de Venezuela. Se le dieron todas las facilidades. Por ahí, dos jugadores con gran baja. Gran baja que al final sí se sintieron, Fer. Lorenzo, Mata y Adán Parada. ¿Qué pasa? Estos jugadores son jugadores posición clave en el básquetbol, que es el pivot. Y México, para futuras generaciones, y no es pretexto, si no se busca tener cuatro pivot, porque depender de que uno vaya, o que quiera ir, o que no quiera ir, te rompe la ruta. Me tocó ver a Gustavo Ayón jugando de cinco, de cuatro, y pensar que la zona del centro básquet ya no es la zona fácil de calificarte. De hecho, ahorita tenemos que entrar con una nueva defensa, porque el México americano, si no juega para nuestro país antes de los 18 años, será considerado como extranjero. Entonces, eso nos quita un potencial de aquellos jugadores de descendencia mexicana que juegan fuera del país. Tendremos que ir con FIBA para poder ir buscando que no nos midan con esa regla, porque ellos, por ley, si nacen fuera del país, pero son de padre o madre mexicana, ellos acuden y por derecho son mexicanos. ¿Aquí qué pasó? Adán Parada, creo que por lesiones no llegó, y Lorenzo que se quería retirar del básquetbol, y después ya con quién más vamos, pero vamos con Horacio, que Horacio ya había renunciado a la selección, todavía nos apoya Horacio, lo que el señor nos deja todo en la duela. Y estuvimos ahí contra, de repente Jamaica se para con cuatro jugadores que viven todo el tiempo en Estados Unidos, NBA, y nos enfrentamos a ellos. Y por ahí fue el equipo que nos echa afuera. Yo creo que también hablé con Pep, Pep son dos, dos torneos clasificatorios, lo recordamos bien, Dominicana, que no clasificamos al preolímpico a Londres, y premundial, que no, que Centro Vasquez, que no clasificamos a premundial, para ir a la ruta a España, son dos, Pep, con todas las circunstancias ajenas, que no llegaron los jugadores claves. Bueno, yo creo que hay que pensar en un nuevo proceso, porque son dos fracasos. Con el término que se le quiera poner, no le alcanzó. Pep, claro, ha sido muy honesto y dice, yo pongo si México requiere alguien el relevo, y contento porque nos ayudó Pep en los procesos, y una satisfacción que sí le funcionó a nivel de club, fue traerse el primer campeonato para México, pioneros, campeón de la Liga de las Américas de todo el continente. Todo un gran logro deportivo para nuestro país, sobre todo en básquetbol. Doc, ya para terminar en la lista, tenemos un par de minutitos. Antes de cerrar, la crítica que siempre nos hacían, Modesto, quítale ya al latino, fue quitado el latino. Ahora el mexicano tendrá que ocupar el espacio que le corresponde, dando espectáculo y los equipos dándole mayor oportunidad a la cantera mexicana y buscar pivot. Porque pivot no hay por nuestra genética, no hay muchos pivot. Hay que buscar pivot para tener una consistencia en la selección mayor varonina. Bueno, ahí está, era la siguiente pregunta, pero bueno, me agarró. Muchísimas gracias por la entrevista, nada más que nos haga un favor, que invite bien el coach Carlos Morales a la Ciudad de México a dar una clínica, a finales de septiembre. Sabemos que es amigo del coach Carlos Morales y comentarista, colega Jenny Spien. Mira, o sea, nos toca un reto muy duro, se están preparando, nuestro ícono Argentina, ya no le alcanzó medalla. Y hablamos que es de los puntuales en el continente, hay que trabajar todos, ellos están batallando ahorita, ya por el relevo generacional de Ginóbili, de Nocioni, yo creo que Prigioni, que ya es veterano, así México tenemos ya que ir apostando a una nueva generación de jugadores que vengan a reforzar. Y por ahí tengo buenas noticias, que vienen jugadores méxico-americanos y mexicanos, Francisco Cruz, viene una camada de jugadores fuerte que vamos a ver si se consolidan en la liga profesional. Hombre, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, como siempre, por la entrevista, Doc. No, gracias. Y éxito y felicidad por el programa. Gracias.